Era ya de noche cuando todo sucedió La luna en lo alto ilumina el cañepón Todas las gatitas salieron a bailar Al ritmo del fantasma que les venía a tocar El rock and roll, el callejón 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 Dos gatos rebeldes del otro callejón Llegaron de volada al oír el rock and roll Todas las gatitas salieron a bailar Al ritmo del fantasma que les venía a tocar El rock and roll, el callejón El rock and roll, el callejón El rock and roll, el callejón Eran gatos locos de toda la ciudad Y hasta los gatos pardos del tejado de atrás Todas las gatitas salieron a bailar Al ritmo del fantasma que les venía a tocar El rock and roll, el callejón 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 Gracias por ver el video